¿Qué pasa, gente? Como ven, acá está la Copa del Mundo. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a hacer un video hablando de que hoy se juega el Superclásico en Argentina, Boca-River. No sé si adivinan qué equipo prefiero yo que gane. Empezamos. ¿Qué pasa, gente? Bueno, si me están viendo por primera vez, porque creo que es la primera vez que subo un video de Boca o de River, entonces supongo que les llegará gente que no suele ver el canal. Bienvenidos. Espero que les guste el video. Tienen para suscribirse, para pegarle un like, para comentar lo que quieran. Toda la información que saqué un poquito del Superclásico fue consultando un poco en internet y consultándolo a un par de amigos. Tengo un amigo de Boca con el que quería constatar la información, pero no sé si está durmiendo la siesta o qué. El mamón no me responde. Entonces, la información al final me la constató uno de Racing. Así que agarren esta información con pinza, pero bueno, yo lo miré en internet y creo que está bien. Me apunté un par de cositas acá y vamos a ir viéndola. A ver, hoy se juega el Superclásico, entonces va a ser el Superclásico, Boca-River, con más gente en la cancha, en la historia. O por lo menos, o por lo menos legalmente, porque ya no sé si alguna vez pasó, y si lo saben déjenlo acá en comentarios, que haya habido algún Superclásico donde haya habido más entrada de lo normal en el estadio, tipo Maracanás o así. Creo que no. Pero bueno, la cosa es que ahora el Monumental, según tengo entendido, antes tenía una capacidad de 57.921 personas y ahora una capacidad de 84.567. O sea, una barbaridad lo que aumentó el Monumental. La verdad que estaba muy lindo. El otro día la selección celebró ahí esto. Esto tan hermoso que es poder decir, esta es nuestra, ¿viste? O sea, yo nunca había tenido esta réplica, me la regaló precisamente el amigo este de Racing y yo nunca quise tener nada que sea una Copa del Mundo ni nada de eso por miedo a la mufa, ¿no? Y ahora esta es nuestra, así que gane River, gane Boca, no se enojen, acuérdense que somos campeones del mundo. Y eso es para siempre ya, eso es, te vas a morir y el último pensamiento que vas a tener es, bueno, soy campeón del mundo, ¿viste? Da igual que el próximo Mundial no, que el siguiente, no, no, este Mundial es para siempre. Fue nuestro y lo ganó Messi, lo ganó Argentina y hermoso. Bueno, sigamos con el tema del Superclásico. Bueno, yo me apunté acá que, bueno, si lo está viendo gente de España el vídeo, mis seguidores habituales, decirles, en Argentina se cargan el uno al otro. Bueno, en Argentina tiene que ser terrible aguantar cuando tu equipo pierda a los demás, porque tienen una imaginación, pero ustedes imagínense que River una vez se fue a la B, y ahora es River con B, el fantasma de la B. Pero claro, a posteriori, River volvió a subir y en Madrid, se acordarán, le ganó la final de la Libertadores a Boca. Entonces, claro, el de Boca lo carga a River con Te fuiste a la B, y el de River le carga al de Boca con Moriste en Madrid, ¿no? Y ahí están, matándose los unos a los otros, y es un cago de risa, porque el argentino tiene una imaginación para insultar y para matar al otro futbolísticamente hablando. Bueno, y no tan futbolísticamente hablando. Bueno, sí, vamos a ver. Bueno, yo a todo esto me busqué acá la estadística, los promedios, ¿vale? Que dice el historial de Boca Jr. y el historial de River Play, ¿vale? Dice, jugaron 213 veces, ¿vale? Voy a ponerles acá la imagen para que la vayan viendo. De esas 213 veces, Boca ganó 78 veces, River ganó 70. Empataron 65. O sea que Boca le llevó una diferencia de 8 partidos, así que hoy se puede aumentar, reducir o sumar otro empate. Jugaron de profesional 204 veces, de las cuales Boca ganó 75, River ganó 66 y empataron 63 veces. Boca le llevó una diferencia de 9 partidos. Y en amateurismo, dice acá, jugaron 9 veces, de las cuales Boca ganó 3, River ganó 4, empataron 2 veces, River les lleva un partido. Entonces, bueno, ahí tienen los datos un poco para que sepan cómo viene en la mano. Bueno, y también me apunté eso, que River en la liga local viene muy bien. De hecho, si se fijan en la clasificación, la voy a poner por acá para que la vayan viendo. River va primero con 14 partidos jugados, 34 puntos, lleva 11 victorias, un empate, 2 derrotas. Y Boca viene décimo tercero. Terrible. O sea, viene muy mal, pero también es verdad que con el técnico nuevo está mejorando un poco. A como son los de Boca, no sé cuántas fechas tiene el campeonato, pero estos son capaces de ganarte el campeonato. Al final aún yendo súper mal. Boca va décimo tercero, tiene 14 partidos jugados, de los cuales tiene 18 puntos, tiene 5 victorias, 3 empates y 6 derrotas. O sea, viene realmente mal Boca en la liga local. Aunque hay que tener en cuenta que el último partido de Boca se lo ganó 3 a 1 bien a Racing. Chupar a Chaza y Chaza es mi amigo el de Racing. Y River empató 1 a 1 con Atlético Tucumán en la cancha de Atlético Tucumán, que le expulsaron un jugador a River. La cosa está en que vos ves la clasificación de liga y decís ¡Buah! River se lo está cogiendo a Boca. Bueno, en lo que viene siendo la Libertadores, que es la Champions de allá, River viene fatal. Va último en su grupo con Fluminense, Strongest, Sporting, Cristal. Bueno, River lleva 3 puntos de... Bueno, va último, pero claro, los otros dos equipos de arriba también tienen 3 puntos. O sea, todavía puede clasificar a River. Por el contrario, Boca en su clasificación de Libertadores va primero. Tiene 7 puntos y el segundo tiene 4. En un grupo que está con Colo-Colo, Monagas y Deportivo Per. No sé qué es Deportivo Per. Perdónen mi ignorancia, pero tampoco sigo tanto la liga de allá. Quería hacer un vídeo para animarlos a que hoy vean el Superclásico junto con la Fórmula 1, que creo que es a la misma hora, 10 y media. Y ya para terminar, de acá cositas que me apunté del Superclásico, el tema del historial de títulos, ¿vale? Que, bueno, este año si River gana la liga, le alcanzará una más a Boca, porque, bueno, le empatará. Porque tenemos que Boca tiene 52 títulos locales, 35 ligas, 17 copas nacionales, y quedó por delante de River, que tiene 51, que tiene 37 ligas y 14 copas. Entonces, nada, no sé qué opinan ustedes del partido de esta noche, no sé si lo van a ver, no sé si les gusta el fútbol sudamericano. Yo, sinceramente, veo poquito. Pero, bueno, cuando es River y Boca, por una cosa de, no sé, de nostalgia, de patriotismo, llamémoslo, no sé qué, normalmente intento ver los Superclásicos. Me gustan, me divierten, es muy diferente, siempre meten mucha bronca. Quieras que no, es River-Boca, es como Barça-Madrid, ¿viste? Es como... por eso es el Superclásico, ¿no? Así que nada, yo quería comentar un poquito estos datos así por encima. Perdón mi ignorancia, ya digo, lo hago intentando contarles lo mejor posible cómo viene la mano, ya les digo, cómo vienen en la Liga, cómo vienen en Libertadores y tal. Decirles y dejar claro que yo no soy de Boca, no soy de Boca, de hecho, en Argentina yo era de Vélez, pero yo soy del Barça, ¿vale? Me gustan muchos equipos de fútbol, entre ellos me gusta Boca, ¿por qué? Bueno, mi mejor amigo es de Boca, entonces si Boca gana, mi amigo está contento y yo me alegro por él, y encima me regala camisetas de Boca, que eso, quieras que no, suma. Tengo también una camiseta de River que nunca me la vieron en este canal ponérmela y ni me la van a ver porque, no sé, a River le tengo un poquito más de tierria. La mayoría de mi familia son de River y tal, pero no sé, a mí no me termina de cerrar River, es un equipo que no me simpatiza nada, la verdad, nunca... De hecho, creo que de chiquitito, chiquitito, o sea, en plan, cuando no tenía uso de razón, como mi mamá es de River, creo que yo era de River y me ponía camisetas de River y todo eso, y aún así, no consiguió inculcarme a River. O sea, imagínate, me tira más por Boca que por River. Pero bueno, también, ¿qué quieren que le diga? Si hoy River gana 5 a 0, yo tampoco que me vaya a afectar, ¿viste? Sin embargo, toco madera y espero... Bueno, no digo nada porque si no lo buffo. Nada, nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!